Y no pueden comer pequeño gigante Y ellos dicen Que no roquen que no soy maleante Porque tienen miedo a que los dicen No más que no olviden que me aguante No le quito de la cara el guante Dicen Que no roquen que no soy maleante Porque tienen miedo a que los dicen No más que no olviden que me aguante No le quito de la cara el guante El patrón Y aunque me miren la mara Na 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 Conmigo no pueden Na 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 Y nadie me dejó Na 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 Somos las sociedades del dinero Aunque me tiren la mara Na 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 Conmigo no pueden Na 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 Y nadie me dejó Na 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 Somos las sociedades del dinero Mando con el de cuatro De dinero traigo un trozo Y tenga veinte a mil de los videos Y pongan el patrón Después que yo me estoy viendo Voy a quitarle chas Por lo mío son los negocios Yo lo abrigo con tampones Y dicen que no rocken Que no se